Bueno, amigos, este, yo, yo hago la voz de Dory. Ajá, bueno, ya me reconocieron, ¿verdad? Eh, bueno. ¿Dónde están todos? Buscando a Dory. Ah, ajajaja. Un momento, eso parece un reto divertido. Ey, Dory se perdió, hay que buscarla. ¿Dónde están todos? Trabajemos juntas, la podemos encontrar. Yo quiero que me cuentes, aparte, cómo fue que la película se llama Buscando a Dory, cómo fue que tú encontraste a Dory, cómo llegaste a ella, hiciste casting, hace ya tantos años. Sí, bueno, de esto tiene desde hace 13 años, ¿no? Que se salió Buscando a Dory. Este, te llaman como actor de doblaje para que grabes el trailer. Pero de antemano, o sea, tú sabes que a lo mejor vas y grabas el trailer, pero a fin de cuentas, un startup es llamado para los papeles principales. Y yo, por disciplina, fui y grabé el trailer. Hubo un segundo trailer, me parece, y después un tercero. Y entonces, evidentemente, dije, bueno, pero pues finalmente yo, pues, van a llamar a alguien, ¿no? A consuelo cubal o alguien conocido realmente. Y yo dije, perfecto. Tuve en Perú la oportunidad de hacer un doblaje, que evidentemente es totalmente diferente. Y ahora me tocó hacer la voz sobre la voz de la actriz norteamericana. Entonces, lo más sorprendente de todo es que en todos los idiomas que se hicieron los doblajes para Buscando a Dory, tenía que lip-sync cuadrar con el idioma. Entonces, es algo que me sorprendió profundamente. Sin embargo, pues no deja de ser Disney. Y la gente que trabaja para Disney México es gente súper valiosa. O sea, el director te va marcando las cosas. Y yo le decía, oye, ¿no soy yo como robot? Eso quiero. Y cuando lo ves, es otro mundo. Tienen una magia particular. ¿Es de tu familia? Sí. Bailey, usa tu ecolocalización. Es absurdo. Bailey. Perdón. ¿Cuál fue el que reencontrarse con Marlene? En el caso de Nemo, desde siempre se dijo que iba a haber una segunda parte. Pero pasaron los años, y pasaron los años, y pasaron los años. Y hay un momento en el que dices, ya no van a ser la segunda parte. Y trece años después, es una realidad. Es increíble, ¿no? Incluso el año pasado, a principios del año pasado, me decían, ahí viene ya. Dices tú, pues hasta no verlo creer. Porque hay muchos proyectos que se quedan en la bolsa. Y ahí te quedas esperando, y nunca llegan. Y vamos hoy, hasta que grabamos, y hoy es un hecho, ya está la película, ya se va a estrenar. Entonces es muy bonito. Es toda una sorpresa, es el personaje de mi vida. ¿Algún momento en específico que recuerdes así, que haya sido muy, muy impactante durante la filmación de este doblaje? Así, una anécdota que tengas, que digas, wow, o sea, esto fue lo que marcó el que haya hecho buscando a Dory. No, pues es que cuando fui a hacer el casting, me pusieron a Dory y yo parecía fan de Closet. Bueno, muy honesta, porque fue, Dory, Dory. Y casualmente pasa lo mismo, porque ya no la había visto en persona. Entonces cuando dije, oye, ¿me permitirían escuchar la voz de Patricia, por favor, que es Dory? Ay, no, no, me enamoré, les dije lo que quieran, cuando quieran. Pero incluso si no hubiera sido Destiny, que les agradezco, lo que hubiera sido ser parte de una película infantil que aporta, que te ríes, que te ilusiona, que te enseña, ay, pues no tiene precio. Yo estoy muy agradecida. ¿Por qué de algo importante? ¿Algo importante? ¿Qué? ¿Algo sobre una almeja o...? No. ¿Una ostra? No. ¿Molusco? No. ¿Algo más? No, no, no. Que sí extrañé muchísimo esa parte de Dory, de Buscando a Nemo, porque es cierto, ahora se vuelve melancólica, ¿no? Ya tenemos a una Dory que empieza a recordar y entonces empieza a tener emociones, ¿no? Sí, sí, sí. Se despiertan sus emociones y a lo mejor ya no anda por la vida diciendo, este, sí, dada, dígate, derrota, ¿qué hay que hacer? Nada, daremos. Y de ahí nace nada. Y aquí realmente ella... Quiere hacer algo más que nadar. Sí, quiere encontrar a su familia. Quiere encontrar la raíz y creo que eso es finalmente, a fin de cuentas, lo que todos queremos, ¿no? Encontrar a donde venimos. Sí. Y cuál es nuestra raíz y la familia, ¿no? No somos islas ahí como que yo solo acá en Hermitaño, ni de... Es muy cierto. Buscando a Nemo, creímos, el papá, el marrín, yo, creíamos que Nemo no era capaz de protegerse a él, como que necesitaba protección. Y al final vimos que Nemo es capaz de proteger a otros compañeros pescados, ¿no? Peces, no pescados todavía, ¿no? Es capaz de proteger a otros peces. Es capaz de salvar y rescatar y con la inteligencia enseñarles lo que aprendió a escapar a todos y a regresar a casa. O sea, vimos que Nemo posiblemente tiene un ala más, una aleta más chiquita, pero su cerebro está al cien. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! Yo digo que tome a dos y luego a casa. Ya. ¡Qué! ¡No hablen cero! La dirección de acá, yo llegué hablando cetáceo desde el principio y el director me dijo, sí, 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 habla cetáceo, tú lo enseñaste. Pero vamos a darle una particularidad. A mí me gusta que tengan algo diferente. Entonces, ¿qué te parece que a ella se le olvida hablar cetáceo? Como a Dory se le olvidan las cosas. Entonces, de repente dice, ah, sí, porque yo hablo cetáceo. Pero es un poco como operístico y le da una particularidad. Me parece que escoge perfectamente Disney a la persona o a las personas que involucra en Disney México para los doblajes, para las direcciones y para todo. Y bueno, yo que te digo, les echo puras porras porque quiero más. Lo que hay que tiene Dory es que nos atrapa en nuestros instantes no pensados, sino en los instantes que nos vienen a la vida todo el tiempo, ¿no? Las emociones, las sorpresas, la alegría, ¿no? Hasta la tristeza. La desesperación. Yo en esta película puse a ver como mucha desesperación por su parte. Yo decía, pobrecita, ya, ya que se acuerde, ya que los encuentre. ¿Por qué? O sea, es que eso te transmite mucha desesperación. Mira, van a ver una película, es una aventura en la que los mismos valores los vamos a reforzar. Estos valores de amor, estos valores de protección, estos valores de entrega, es lo que van a ver en la película. Este mundo, yo me preocupo por mi hijo, pero un ser humano que se puede preocupar por su hijo, se puede preocupar por los amigos, se puede preocupar por la vida. Si a ti, como joven mexicano, no te importa lo que pase en las calles, pues no te importa nada. Oye, ¿y tú? Hola, soy Dory. Soy Hank. ¿De dónde vienes? Es una larga historia y sinceramente... Ya la olvidé, sufro de falta... ¡El Memoria de Corto Plazo! Para jugar un poquito con su voz, nos podría a lo mejor hacer las voces de los personajes más icónicos que va dirigido hacia los niños, el caso del alcalde de Saltadilla, a lo mejor del dueño de Coraje. Eh, meses de Saltadilla, el alcalde de las chicas superpoderosas les trae un saludo de bombón, burbuja y bellorta. O, decimos, recuerda mi voz, es la de Wolverine, de los X-Men en los dibujos animados de Marvel. Ay, dolor, ya me volviste a dar. O, podría ser, ¿qué onda, mis cucharas? Sí, mi voz es la de Otto, el chofer del camión de los Simpsons, el de la greña y los audífonos. ¡Uy, me duelen los suclayos! O, puede ser otro viejito, ¿no? ¡Bah! ¡Estoy harto! ¡Ah! ¡Fuera de aquí, perro estúpido! Es escurrano, ¿no, Don Justo? Y, llegas, no sé, otros... ¡Voy a buscar al monejo! Porque mi voz es la de El Memuñón, y ando buscando al monejo para acabar con él. ¡Ve! ¡Ve! O bien, llegar, ande a buscar a un hijo que se lo llevaron por la colina australandiana. Por favor, ayúdenme a buscarlo y cuando lo encontremos... No, ahora vamos a buscar a Dori. Bueno, cuando encontremos a Dori, tenemos que decir, nadaremos en el mar. Y así le vas metiendo a todos los personajes. Chicos, me voy a Lince, lo queremos invitar. ¿Me permites? No, es que me me gustaría hablar. Señor, queremos invitarlos el 15 de julio al estreno de Buscando a Dori. ¿Me dejas hablar? Soy Silvia Navarro. Yo soy Destiny, yo sí salgo en la película. Bueno, váyanla a ver. Finalmente, por favor, le podría mandar un saludo a nuestros amigos de Güellalince para que también los invite a ver la película de Buscando a Dori. Ok. Voy a ir a mandarles un saludo a... ¿Cómo le dijeron que se llamaban? Ah, ya me acuerdo. De Güellalince. Y bueno, este... ¿En qué estaba? Es que, bueno, ya saben, soy de corta memoria, pero... ¡Ah, claro! Estoy siendo entrevistada por... ¡Min Silva! Ajá, y por... ¡Ah! Ellos vinieron conmigo a... ¿Dónde estoy? ¡Ah, ya me acordé! Les tenía que mandar un saludo y les voy a cantar... Nadaremos, nadaremos en el mar, en el mar, en el mar. Vayan a ver la película, amigos. Y si la vida te derrota, ¿qué hay que hacer? ¡Vonte a cantar! ¡Bye! ¡Muchísimas gracias! A continuar, adiós.